Buenas noches para todos mis hermanos Bendigo y alabo el nombre del Señor por esta oportunidad maravillosa que nos da de estar aquí reunidos Y especialmente porque está con nosotros nuestra amiga y hermana Nena Con su amado esposo, que bendición A veces no entendemos el porqué de las cosas como le pasó a Pedro Pero Antonio Almudébar en este poema nos dice Que todo tiene una explicación Señor, ¿por qué a veces en mitad del día cubrirás el cielo de nubes espesas? ¿Soplarán los vientos rugiendo con ira, sembrando la tierra de espesas negruras? Es tan bello el cielo cuando el sol lo viste con su manto de oro, de grana y zafir Sin nubes de plomo, como tú lo hiciste cuando en él tu nombre quisiste escribir Con las nebulosas formadas de estrellas que amasó tu mano con gotas de luz No sé, no sé por qué a veces las mañanas bellas se visten un manto de negro capuz Si me fuera dable, ay si yo pudiera, jamás una nube mancharía el cielo Y jamás el viento tocara a la tierra con su ardiente ala y hálito de fuego ¿Por qué del granizo la guadaña helada que ciega implacable las doradas mieses? ¿Por qué del secano la cortante espada que corta y destruye los racimos verdes? Enigma, misterio, que aclarar quisiera, que saber procuro, que entender no puedo Y por eso lloro si miro a la tierra, y por eso temo si miro hacia el cielo Que dice a mi espíritu con voz balbuciente que el hombre es un poco de polvo tan solo Y Dios quien lo hizo es inmensamente más grande, más sabio que un poco de lodo No sé por qué a veces en mi misma vida el cielo se cubre de nubes espesas Y rugen los vientos en mitad del día, sembrando mi senda de oscuras pavesas No sé por qué a veces me siento tan sola, ni sé por qué a veces siento tal temor Como si el que un día me sacó del polvo y después más tarde murió por su amor hubiese pasado Como los que un día cuando yo era niña cuidaron de mí Como aquella madre que me dio la vida, como si pudiera el gran Dios morir Oh Señor, perdona mis lágrimas necias Oh mi Dios, olvida mi pequeña fe Y amoroso corre detrás de tu oveja cuando por tu senda vacilante ves Y dile aquello que a Pedro dijiste, clave del misterio que busca aclarar Lo que hoy no entiendes lo sabrás más tarde, al fin de la senda Cuando el más allá no tendrá misterios ni oscuros arcanos para ti El enigma dejando de ser Cuando recordando los duelos pasados a la luz eterna pudiéndolos ver Sabrás que las pruebas fueron bendiciones Obra de la mente de un sumo saber Y el Dios que enviaba las tribulaciones lo hacía cumpliendo paternal deber El enigma dejando de ser